Ahora en Semanario Ilustrado Según pasan los años Sonidos musicales que no envejecen En su momento fue una grata, enorme sorpresa que dieron al mercado discográfico esta intención de una hija en recordar a su padre como si él viviera y logró grabar un tema haciendo prácticamente un dueto con su padre que había fallecido hacía ya varios años ella nunca pudo cantar en vida junto con su padre porque era muy pequeña y entonces surgió esto que se tituló discográficamente inolvidable estamos hablando de Natalie, la hija y Nat, el padre Natalie Cole Nat King Cole inolvidable Unforbable Unforbable That's what you are Unforgettable The near of fire Like a song of love That clings to me How the thought of you does things to me You'll never be filled Has someone been made Unforgettable In every way And forevermore And forevermore That's how you'll stay That's how you'll stay That's why, darling It's incredible That someone so unforgettable Thinks that I'm unforgettable too To be continued No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.